¿Tienes ganada de impacto? No, tienes un alambre de mierda. Bueno. Bueno. ¡Vamos yo! Hola amigos, hoy os traigo RoboKiden, un subtermo de tu jugador totalmente gratis para jugar con amigos. Elige tu personaje, tu arma favorita y sumérgete en el universo de RoboKiden, donde te esperan misiones épicas, mapas desafiantes y como broche final, acabar con el robot gigante enemigo. Además, como incentivo para vosotros, para todos aquellos que se descarguen RoboKiden, entrarán en el sorteo de 1200 créditos R6 que daría al final del mes. Así que descarga ya a RoboKiden con el link de la descripción en tu PC y te espero en directo jugándolo. Sin más, un placer y prepárate para la acción. Hasta ahora. Alambre con caíz, físico patatito. Vamos al lío, vamos al lío. A ver si vienen por acá, tenemos este castle, venga este. Uy, este se ha hecho un pedazo fuerte aquí, ¿no? Bien, amigo, bien. Están aquí. Quiero matarlos, ¿eh? Quiero matarlos fuertemente. Vamos a hacer una cosita. ¿Tienes nada de impacto o no? Tienes un alambre de mierda. Me cago un 10. Bueno. Bueno. ¡Vamos, no! ¡Listo, soy, coño! ¿Soy? Muy bien. ¿Todo gente conmigo? Muertes ahí. Ah, no. Es que es el último conmigo, pero se lo mataste. Soy muy listo, ¿eh? Tengo cabeza gigante. ¿Esto es un drone? No tenemos info, ¿verdad? No. Nada, ha sido buena jugada. Vale, ha sido bonito. ¿Pingueron algo? Vale, está subiendo. Conmigo. No está. ¿Qué? Está pegado. Todo tuyo. Me empiezo todo atrás de la pared. No, estoy muerto. ¡Uy! ¡Uy! Si lo sé, deja que explote haga nada, hombre. Bien, hombre, bien. La dejaste explotar y moría de flor también, porque justo vino al lado mío a reírme. ¿En serio? Madre mía, vaya, vaya doble. Ha sido muy bien. ¿Qué me ha quitado Lace? Mmm, el romaní este. Bueno, a menos no ha sido flor, como de costumbre. No pasa nada. La dejaré. Se me escapó, se me escapó. ¿Tenías? La próxima, ya sabes. Vale, muchas gracias. Bien. A la siguiente me la quitas tú. Exacto. No, pero ha sido muy buena, porque he dicho, digo, tiene que venir 100%. Y además ha hecho algo que es muy inteligente, de hecho es algo que hago yo también, pero el lado malo de eso que ha hecho Liana es, disparas a la puerta hasta dejarla a pocos toques. Pero dejas a pocos toques porque estás prácticamente sin bala. Disparas a la puerta, poco, poco le quedan, nada, dos disparos. Acto seguido, te pones a recargar. Lígicamente por lo que ha pasado es que me lo comió. Vale, ¿quiénes somos? Vale, Romani de nuevo. Voy a cerrar todo esto entero. ¿Por qué no has cogido otra mira, Flor? Ah, ¿la verdad? Sí. No, no conozco mucho este mapa, entonces no sabía que... Vale, vale. Vale, próxima. Yo sé que acaba mira. No, pregunto, eh, pregunto. O sea... ¿Te gusta la mira? ¿La usaste? En esta hay posiciones chulas. Claro. Pero bueno, o sea, más que nada porque te he visto antes con ella, digo, a ver si se la pillo también. Vale. ¿Esto es de salto? No, perfecto. Imagínate, el tema de las puertas, más o menos. Si juegas mucho o sabes del juego, sabes que las puertas aguantan, claro, que son entre 18 y 20 un disparo. Entonces lo he hecho. Ha pegado tantos que he dicho. Le pego últimamente tres disparos y está rota. Es verdad. Oye, ese es mío, voy para allá. Siempre me pasa igual, tío. Ah, chmigo. Uy, ahora vienen más tranquilito. Nice. Están aquí. Bueno. Están aquí. ¿Hay para ir el arma? Eh, una salda. Acá. Mino montaña por acá. Sí. Helpme, chicos. En general. Son dos. Lo he tocado a dos. Conmigo, yo. I'm behind you. Cancel. ¿Dónde han abierto? Vale. Matar, hombre. Una osa también, eh. Me cago en 10. ¿Eh? He tenido que cancelar eso. Estoy jodido, eh. Que no me apote en ahí, ¿vale? O sea, que no me apote en ahí, ¿vale? O sea, que no me apote en ahí, ¿vale? Vale. ¿Vale? Gracias. Gracias. Vas a tener una aquí. Careful, Carson, on your left. Coming. Careful. Yeah, no, there's Oza on top of the stairs. She's right there. Right there. Honking. 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 Sí, que hay varias flores. Etiquetas me dice. Gente, ahí, ahí, pero todavía no avanzaron. I got Blitz. Blitz. No me ha visto, no me ha visto. Me ha vio. Vale. Se ha ido, esa, ¿no? Vale. No, no, no. ¿Qué tal? Eh, conmigo. Sí, cuidado contigo. Oh, no, 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 no. Bandit. Está conmigo, tío. Puto, la serie de la derecha. No puedo hacer mucho aquí, eh. Donde estábamos dos antes parados, Melo. Ahí hay uno. Muerto. Lo maté, ¿no? Sí. Recargando. Muy buena. Por bien, soy. Bueno, me voy a plantando. Muerto. Vale, bueno. Está detrás la mira. No. ¿Conmigo? No. ¿Dónde? Pensé que lo había matado. No le doy tiempo. Con un ray de nez. Es que no sé dónde era. Eh, nada estaba. Vale, vale. ¿Sabes qué pasa? Que como le han pegado muchos disparos a la osa, pensé que estaba ahí detrás, tú. Me dio el escudito. Y yo toda la vuelta. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Aquí he hecho, la verdad, que poco y nada. Podría haber hecho mucho y al final nada. Y yo estoy aprendiendo a jugar sin mira. Es muy rápido, la verdad, en la puntada. En estos, perdón, tres, sí. En otros, no merece la pena. Pero en la MP7 esta, vas podando, ¿sabes? Gente, qué buen c4 hubiera sido si no justo en ese momento en que la osa se ponía, uno piqué a detrás suya, ¿sabes? Tenía que meter recular, si no me muero. Vale, 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 vale. No, no, estoy bien. Venga, un malestar increíble. Te llevamos un par, sí, porque era muy buena, tío, esa, pero lo he hecho. O sea, también te digo, si no llego a agacharme para tirarlo como debe ser, igual me muero. Posiblemente moría. Ahí estamos aquí, me gusta. Esto tiene para apertura arriba. ¿Quién es el de...? Raiden, agáptate aquí arriba si puedes, ¿vale? Encima de la derecha. ¿Qué más tenemos por aquí? Cerrado. Buscando drogues. Oh, buenas tardes. ¡Eh! Flor, los chalecos. Vale, pensé que era Doc. No, no te preocupes, pues no ves que me acuerdo. Pues no ves que me acuerdo y no en mitad de la ronda, ¿sabes? ¿Has visto dónde va este c4? Faltan 5 segundos. Nah, increíble. En cuanto suene... Podría cuidar como muero. ¿Me puedes abrir un pelín más a la derecha? ¿Vale? Perfecto, perfecto. Increíble. Magnífico. ¡Se viene C4, eh! ¿Quién, tipo? Ah, están pegando un castle de la ventana, me imagino, ¿no? Sí. Ahí está. Uy, que culo de dolor, pero... Ese. Soy una astrutua. Están arriba, ¿no? Yo creo que chocan. Yo también, pero según esto no debería chocar. Ahí va. ¿Está conmigo? ¿Está en la ventana? ¿Está nada? Creo que viene un escudo con nosotros acá. ¿Está en la ventana la osa? ¿Cómo? Sí. Espera, espera, que viene, que viene, que viene. ¡No, son dos! Hay una cerca. ¿Está en la ventana la osa, Melo? No, no sé. No, no maté a nadie. Cuidado. Me lo tienen los tres. No me sé bien el mapa. Vale, qué pena, tío. No son de Fuerza C4, tío. Explotó muy bien, ¿eh? Explotó muy bien el C4. Que viene. Prefire, amigo. Prefire, 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 prefire. Bien, ¿no? No son de Fuerza C4, tío. Ay. Tío, o sea, y además de verdad, o sea, rondas en las que entran a tope y ahora no entran ni por la puerta, tío. O sea, han entrado a tope por la puta ventana, tío. Por todos, ¿eh? Oh, igual no son alarmas que puede ser. ¿Han visto o no han visto? Ya ha pasado lo mismo antes que no se ha abierto, o sea, no son alarmas. Venga, ven con un montañita, me apetece. Nada más fue full romano. Voy full el imperio. Yo también pensaba que chocaba el C4 de arriba, ¿eh? Me digo, es que es el C4. Parece que luego cuando tiras el C4 como que se ve así, va plano. No va así como tal, me parece. Me sacaron todas las skins de los agentes de nube. ¡Otra vez! Cansinidad, tío. No sé, yo que vos mando una, ¿qué es Hobbitsoft? Sí, una carta, manden una carta, como Flor. Una carta, en la verdad. Estuve viendo y hice un problema de la nube. De guardar o no. Para la nube mandamos entonces. Exacto. A donde sea. Exacto. En el caso os mando una carta. Exacto. No, en la casa es que la mandó Flor. Este va a decir, Flor mandó una carta y le hicieron caso. ¿Casualidad? Pues seguramente veo. Te mandé una, mandé dos o tres. Ah, bueno, pero con lo mismo. Creo que dos eran de lo mismo. Tó pesada, ¿sabes? Y lo arreglaron, ¿viste? Tó pesada enviándole e-mail, ¿sabes? No, porque poco se habla que lo arreglaron. Eso es verdad, es verdad. No recuerdo qué era, pero casualmente lo arreglaron. No le contestaron. Sí. Sí, después me fijo de qué era. No recuerdo. Era algún tipo de error que le pasaba siempre o solo a ella. Era de los baneos. Que te echaba y te baneaba o algo así y lo sacaron, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Vale, estamos más perdidos. Vamos a ver. Vale, vamos a entrar si queréis para allá abajo. Vamos a entrar por aquí. Vamos. Vamos a dejar la carrera. ¡Epa! Mira eso. Cuidado con ese. Spanky ahí. Ventana. Ah, sí, caí todo de mierda, tú. ¿A qué sigue, hijo de perra? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Salpen, que los cojo. Ay, bueno. No, no te voy a tirar. Era broma, Flor. Vale, para adelante. No, es que no me sé el mapa, ¿eh? Para adelante y para arriba izquierda, ¿vale? Venga, para adelante. Hostia, me mata la cabeza. ¿Qué es eso? De frente. Por la cara. Me ha pegado el tiro desde aquí. Estando aquí. Venga, hombre. Increíble, Flor. Increíble lo de este video. Nos vamos. ¿Para dónde? Cuidado la ventana. Ventana es para un kill. ¿What up? No pasa nada, Flor. Apenas lo he visto. Cuidado con puertas, que hay uno. Sí. ¿Qué hacemos, Flor? Nos están emullando acá. No pasa nada, muchachos. Confío. Confío en ustedes. No, no. Lo del escudo es una locura. O sea, si os habéis dado cuenta, el disparo que me han hecho ha venido desde atrás. Porque la sangre ha salido de aquí, de la cabeza, de atrás. Ha sido como un tiro de que venía en el futuro. En el futuro no cercano. Mira, Flor, que despacito va. ¿Viste? ¡Hala! No sé ni cómo ha salido el mapa, ¿eh? Me detectaron. Sí. ¿Pensabas alquiler de la aliada? No sé que no digas ella. ¿Qué pensaste de alquiler, Flor? Toma. Escalera 1, ¿vale? La Valkiria, la verdad, no sé. Estaba en mi cumple. Yo he exigado hace un montón de ojo. Ahí va a estar en un cumple. Sí, sí. Le dije, le perdona la vida. Le perdona la vida. Buena. La verdad, sí pensé que era aliada. Como que me hizo dudar porque no se saliera en rojo, pero bueno. Bueno, eso es la escucha que acabas de leer, te digo. No, no, pero pensándolo, como que me hizo dudar que no saliera en rojo lo de... Toma, madre mía. Ponle un XD a ese, Raiden. A ese tono sigo, por favor. No, no, no. Le estaba escribiendo, ¿eh? Yo no lo escribaba. Vamos a ver, no te... Ahora, vamos a ver lo escribado. Ahora, ahí. Ahí parece que le escribí a mí, y estar. No, pero sabes que no. Lo de ser rota escondidilla, una locura. Al final, hasta todo es la Valkiria, tú. ¿Cómo va a cambiar la cosa? Tan solo lo hubiera matado. Ya. Literal, ¿eh? Lo siento. No, no, no. No, lo hubiera matado yo, porque yo soy el primero que he podido haberlo matado. Pero el escudo ha decidido desaparecer en ese momento. Lo tuyo no pasa nada, es solo lo de menos. Que la tienes de frente, de espalda, mirando hacia arriba y tal, no hay problema. Todo el mundo puede defender eso. Es la presión. Ajá. De la gravedad, ¿no? Por eso, sí, sí. Las balas fueron hacia abajo. Sí. No, no, una locura, las balas. El dedo pesaba mucho, no podía disparar. Nada, pero es normal. O sea, hace cuánto no juegas. Sí. Mucho la bala. Claro. Flor solo juega por... Por trabajo. Literalmente cuando hay drops. Si no, no juega. R6. ¿Vos sabés que me traumé un poco? A ver, ¿por qué te has traumado ahora? ¿Qué ha ocurrido? Capaz que porque eran 12 horas. O sea, porque era un montón. Pero... El jugar... O sea, quiero volver a jugar. No, no quieres. No, no, sí. Ahora te había dicho, Riren, que quería volver a la arte en el juego. En plan, te traumaste a... No te traumaste, imagínate quemaste el juego, ¿no? Por jugar 12 horas y tal. Y capaz que sí. Claro. Eso lo entiendo. No, o sea, es lo que me ofendí por lo de las miras también, igual. Que cambiaran las miras también no me ha gustado. Me había acostumbrado un montón a la mira 1.5 que a mí me re-gustaba. Sí, eso también es verdad. Y que me la cambiaron como que me... Tipo, fue como... No, literalmente tenía a todos los que podía usaba 1.5. Sí, sí, sí. No, te voy a re-jugar, es normal. Es como, si yo juego con esto y me lo quitan, pues me voy a re-jugar. Me pasa exactamente igual cuando hacen cosas en operadores que utilizo. Ahí va. Estoy en la puerta aquí, ¿no? Ah, coño, estoy aquí, vale. Bueno, totalmente perdido. Uh, han cerrado. Esto es un plan de fácil, eh. Hay un... ¿Cómo se llama? Alambre. Eh, hay una mirada. Alambre y mirada. Tengo penges. Puedo baitar C4. ¿He detectado? ¿Dónde está la cámara acá? Ah, que hay lo hay. Vale, tenemos humos. Nope. Flash. Uf. Vale, no, 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 no. No, 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 no. Vale, tenemos muchas flashes. Mira, vamos a hacer una cosa. Tira la flash. Vale, creo que se ha comido los alambres. No. No, hombre, pero espérate. Ahí va una. Espérate, hombre. Vamos a tirar que rebote justamente en esa pared de ahí, ¿vale? No, 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 no. En esa pared. Ok. ¿Se ha cargado el alambre? No se ha rompido el puta alarma, tío. Una. Uh, le salvé la vida a todos. Vale, vale, no hay problema. No estoy en el alambre. Muy bien, vaya bien. Vale, voy a hacer una cosa. Eh, no voy a plantar, ¿vale? Cuida puerta. Puerta, sí, sí, puerta, puerta. El smoke. Estaba pegado a lo de la mía. Voy a entrar y me voy a cargar alambre, ¿vale? Está todo pesado el notas este. ¿Cuántas ganadas tiene, tío? Vale, vale, vale. Ahí sí, bien. Ahí lo tienes, amigo. Ahí lo tienes, amigo. Hay que pusear, ¿eh, gente? Tengo uno delante. Vamos a pusear, ¿eh? Vale. ¿Puedes plantar detrás mía? Uy. Ahí está, perfecto. No, no, trae que me lo digo. No. Lo he robado. No, no lo he hecho, tío. Ah, es que era el guiri. No sé que era el guiri. ¿Se mata? No. Pues mira que lo tira bien, coño. Es la mierda esa. Pero pensaba que estabas conmigo, Flor. Por eso estaba hablando con nadie. No, me dijiste puertas cuando se murió Ryan porque estaban ahí mirándoles por salir. Me fui para la puerta. ¿Qué cagada esto? ¡Se vino! ¡Qué pena! Toma. Qué raro que te tienes que esconder una en el suelo, ¿no? Y tal. ¡Bing! Me queda pasada. Tercera va la vencida. Confío, Chabulek. Confío. Nos enviaron. Está nada más emocionada la partida. Sí, sí, sí. Vale. Lo mismo. Vengamos a ganar esto. No, le metió una buena, la verdad. Sí, Fede. Lo que me jodiera era el alambre. Lo que me parece extraño es que me tirara tres granadas, dos caeran dentro y no romperan los alambres, tío. Vale. Sí, además yo pues seguramente he pegado a la ventana para que me pegue a mí el escudo. O sea, la granada en el escudo y rebote. O sea, y explote todas. Pues nada, no, no se hace nada de daño. Vino hasta la punta, dos, ahí a tía ganadas. ¿Verdad dónde están ahora? Arriba ganado. No, están abajo. A ver si los puedo marcar. Cocina, creo. Cocina. Podemos ir con Cermes y abrimos donde teníamos pensado antes, ¿eh? Cermes, de hecho voy a coger yo. Bueno, hace falta. Bueno, sí, venga, voy a coger un humo, va. Humito. ¿Quieres Tarmite? Un Thatcher, perfecto. Ahí va. Y márcame por dónde querés abrir. Voy a apoyarlo lo más rápido que pueda. Después para arriba el vigil. Vale, es el Northwest. Lo he marcado. Vale, lo tenemos ahí. Lo que no sé por dónde es, se entra ahí. Ah, es este de aquí abajo, este de abajo, de abajo. ¡Vamos a todo! ¡Para cool! Es para aquí, ¿vale? Vale. ¡Yeeh! Cuidado aquí conmigo. Capcan no hay. Uno al fondo. Va. Va a tener C4 al principio. No deberíamos abrir. Vale. Os lo voy a tardar. Eh, ahí es atrás, ¿vale? Nada, otra vez, tonto. Coya de los putas maras. Qué pesado, tío. Hace daño. Dale. ¡A la madre mía! ¿Quién es el psicopata de detrás mía? El Lash. Abre, abre. Voy a abrir la ventana, ¿no? ¡Porte Explore! ¡Ay, perdón! Hostia, qué pesadilla, mi amigo, eh. ¡Yep too long, yep too long! Hostia, hermano. Los ha tirado mal, tío. Y me lo ha comido. ¡No! Ah, no. A ver, no me puede venir nadie, ¿no? ¡Wow! Vale. Me ha tirado la cabeza. ¡Pegado vosotros! Hostia. Hostia, hermano. ¿Y por qué no hemos entrado y plantado ahí? Hostia, amigo, Tommy. Vale. Toma. Pa' que vuelvas. Por mirón. Que si los C4, que si los Smoke, granada de impacto, chico. No hay más gente o qué. Venga, todo o nada. Pues chismoso. Tenemos que comunicarnos ahí bien, eh. O sea, no es posible que hayáis muerto ahí. Cuando eran cuatro, yo tenía dos ahí conmigo a la derecha. Era solamente dos en punto, si acaso. Y me vino que el Vigil estaría tomado por culo. ¿Por quién habéis muerto vosotros? A mí me mató el Vigil. Ahí adentro. Ahí va. ¿Y a ti? La Sammy. Ahí adentro. La Sammy que le salió. Yo he dicho, va, digo, ya voy a para este. Más que nada porque pensaba que iba a tirar el C4 hacia dentro. O sea, el C4 del humo. Pero no, el humo me ha rebotado y ha caído perfecto. Para que si le puseaba, me lo sigue comiendo. Mira, si quiere poner... Ay, no, no, no. Lo ha liado. ¿No? No, aquí... Flor para allá. ¿Dónde ahora? La mira, la mira, perdón. Aquí en el... ¿Cómo es esto? Pin 2. De ahí para la ventana doble. Agachada, ¿vale? Agachada. Ok. Ay, no. ¿Cómo la cancelo? Uy, madre mía, que me la lía, eh. Literalmente, me tiraron, mira, me tiraron balas. Me tiraron gradas de impacto. Me tiraron C4. Me tiraron humos. Falta lo que te has dicho. Que me tiraran las... Las armas. Vale, y una aquí y deberíamos estar perfectos. Ahí está. Bueno, como quiera. Ese posiblemente va a la ventana, pero bueno, no hay problema. Vale, voy a jugar yo aquí agresivo. Llevo sin matar desde la primera ronda, prácticamente. Soy un bandito. Lo van a abrir. Pero bueno, si no, venga la ventana. Buena. Te lo he vuelto a matar exactamente igual. Oh, mamá. Me río, me río, me río, tranqui. No, 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 no. Qué pena ese tío le he tocado. Tío, escucha si te está ahí. Buen, amigo. Ahí va, está allí en el pasillo. No me marca, coño. Ah, está dentro, dentro, dentro. Ese estaba fuera. Ahí lo tenemos. Sí, comió C. Es el LAS. Por el tío que me pego. Uff, casi te mato, Raiden. Uy. ¿Qué todo? Está aquí, está aquí. No. Qué me voy a... Dame Raiden, ¿tienes otra más? No, 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 o sea, era el último que tenía. Yo soy el ciego, pero... Dale, eh. Eh, no te ha caído. Eh, al fondo, fondo atrás del murito. No, no, está baita, no. No me hace mucho antes, sí. Está menos de mitad de vida. Le pecaré a él en principio. Uy, está un tirido. Ah, una de vida, tío. Ala. Oye, lo que eres un potivo. Ala, salva SKD, máquina, sálvalo. Tómalo. He disparado al suelo porque, me digo, este va a ser el típico que se va a tirar al suelo para que esperarme ahí. Chichi, chichi, chichi. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.